La Guardia Nacional les cerró el paso. Algunos manifestantes comenzaron a arrojar piedras y encender hogueras. La respuesta de los cuerpos de seguridad fue arrojar gases lacrimógenos. Las consignas del golpe del 2002 se repitieron. La llegada de la noche trajo consigo la misma dinámica. Jóvenes que intentaban protestar y grupos que pretendían hacer explotar la tensión. Enrique Capriles llamó a sus seguidores a continuar las protestas en la calle y la violencia se apoderó de buena parte de los manifestantes. Una vez más, la única respuesta de la Guardia Nacional fueron los gases lacrimógenos. Lo que queremos es causar presión, porque hay que hacer justicia. Y si hay que cerrar una carretera, o todas las cerramos por la justicia. Los próximos días mostrarán si el discurso en busca de paz de la oposición se continúa contradiciendo con la violencia que se apoderó de algunos de sus manifestantes. Y las protestas y la violencia se extendieron durante la noche y en varios puntos de la capital venezolana. Nuestro corresponsal William Parra tiene la crónica de los hechos. Fue una noche de asedios. Los seguidores de Capriles pasaron del sonar de cacerolas al ataque. Sus primeros objetivos fueron los medios de comunicación del sistema bolivariano. El canal oficial venezolana de televisión fue asediado. Las imágenes del golpe de 2002 regresaron prontamente. En aquel entonces, la oposición cerró este medio de comunicación. Nuevamente, se aparecieron aquí. Los trabajadores lo recibieron con canciones en homenaje al comandante Chávez. Un grupo de unas 200 personas, la mayoría niños, muchachos, muchos adolescentes y vecinos de la zona se acercaron a las puertas de BTV en un tono bastante agresivo, ¿no? Tocando cacerolas. Y los trabajadores del canal salieron a recibirlo con canciones, con canciones de Chávez, con el apoyo muy respetuoso de la Guardia Nacional. Todo realmente transcurrió entre las cacerolas y los cantos. Los cantos ganaron. En motos, llegaron a varias zonas de la capital. Asediaron las casas de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, y del alcalde y jefe del comando, Hugo Chávez, Jorge Rodríguez. Y aquí estoy. Y voy a seguir a la calle todo el tiempo que sea necesario. Ante el asedio, los seguidores del comandante Chávez y del presidente Maduro trajeron nuevamente música. Las notas del Gloria al Bravo Pueblo, entonadas por el líder bolivariano, respondieron el ataque. Vinieron a acechar a nuestro alcalde, a las autoridades del CNE, las atacaron dentro de su casa. Y una vez más, el pueblo chavista, con la única arma que tenemos, que es nuestra constitución, y ante el triunfo totalmente legal de estas nuevas elecciones, nuestro candidato Maduro, hemos salido a la defensa de nuestro territorio y a la defensa de la paz. El asedio continuó. Esta vez, en la zona de Baruta, municipio donde fue alcalde Caprile Ravosky. Allí, los seguidores opositores asediaron una zona de la misión vivienda y dispararon contra seguidores chavistas. Las balas opositoras cegaron la vida a José Luis Poncio. Él era carpintero y era... ...trabajaba en la casa de cultivo de la ciudad socialista, vivir la limonera. Un señor 100% trabajador, trabajaba como carpintero y sus horas libres la dedicaba al trabajo social dentro de la limonera. Allí, no paró el asedio. Tras un tuit remitido por el periodista opositor Nelson Bocaranda, señalando que en un centro de diagnóstico integral había material electoral escondido por los médicos cubanos, los seguidores del candidato opositor derrotado atacaron 11 centros médicos en el estado Zulia, ocho en Carabobo. En Caracas, los opositores actuaron en Baruta. Además del asedio al CDI, hubo consignas contra los médicos cubanos y venezolanos que atendían a sus pacientes. Desde afuera nos gritaban, fuera cubano, váyanse de aquí. Nosotros en ningún momento respondimos a eso ni para nada, por el estilo. Estuvimos todo el tiempo resguardados y todo el tiempo estuvimos custodiados aquí por el mismo personal nacional que nos estaba protegiendo.